Pensé que aquí, podría saber lo que ya no escucho, los fragmentos del futuro. ¿No viniste por eso? Ah, eso. ¿Está nevando? Toco, cálmate. ¿No? ¿Yo qué? ¿Ah? ¿No? Música Es cierto, lo que veíamos y escuchábamos podría no haber sido el futuro Pero lo que ves por la ventana es el invierno No hay duda que vemos y escuchamos algo Música Sí, y si lo hacemos, lo hará un fragmento del futuro Música 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 Música